Nos quedamos con lo que estaban diciendo recién, Argentina e Italia se pueden enfrentar futbolísticamente. Quédense con nosotros porque hay una, sí, sí, Italia-Argentina, pero con el cine. Alejo Álvarez Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día, Forza Italia. Lo saludamos de esta manera. Muy buenos días, Silvita. ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para todos. Estuvo bravo tratar de linkear el fútbol Italia-Inglaterra, pero la llevaste a cabo. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de un encuentro con el nuevo cine italiano organizado por el Complejo Teatral Buenos Aires, más el Instituto Italiano de Cultura, la Fundación Cinemateca Argentina. Va a estar comenzando este próximo jueves, 15 de julio, y va a durar hasta el martes 24 de agosto. Está conformado por seis largometrajes y no es presencial. No hay que ir al Complejo Teatral Buenos Aires, sino que se va a llevar a cabo por streaming. Y por streaming a través de dos plataformas. Por un lado, la plataforma www.vivamstura.buenosaires.gov.ar Y por otro lado, la plataforma propiamente del Complejo Teatral Buenos Aires, que es www.complejoteatral.buenosaires.gov.ar Así que dos maneras entonces para poder seguir este ciclo de cine adelante, conformado por seis largometrajes, que de alguna manera representan lo más diverso del cine italiano contemporáneo, con películas dirigidas por grandes directores como Valeria Bruni Tedeschi, Paolo Virsi, Sergio Castelito. Cada película va a estar disponible durante cinco días. O sea, los jueves 15, que es cuando arranca este jueves, cinco días para ver la primera película, y después se va reponiendo con la segunda. Así que gratuitamente, a través de dos plataformas, podés irte ayornando con lo que es el cine italiano contemporáneo. Alejo, y de esas maravillosas imágenes de Italia que nos muestran más recién nada más, nos vamos a una voz maravillosa también, que afortunadamente vuelve en vivo. Vuelve en vivo, sí, primer concierto presencial 2021 para un gran multi-instrumentista y cantante argentino, como es Pedro Aznar, que va a estar cumpliendo 62 jóvenes años, va a ser el próximo concierto en trajecimiento, y nada mejor, para celebrarlo que hacerlo con un show, va a ser en el teatro ópera, no solamente va a compartir con su gente sus temas clásicos, sino que además va a estar recorriendo los temas de su último disco, Flor y Raíz, disco con el cual homenejea al folclore argentino, haciendo temas de Chabuta Granda, de Ramón Ayala, del Cuchi de Izamón, de Alfredo Cicarroso y de tantos otros. Pero mejor que se quede hablándole encima, es escuchar a Pedro.